Normalmente las polémicas en un show son las razones de su fracaso, pero en South Park esto lo llevó a tener un éxito total. Sus polémicas lo hicieron evolucionar tanto, que el show pasó de un simple trabajo escolar a una carta navideña, para convertirse en una serie querida por todo el público, y odiada por diferentes iglesias, famosos y hasta miembros del mismo elenco. El día de hoy les hablaremos de cómo terminaron por convertirse en el show más bully de toda la historia. La historia de su origen comienza con unos chicos universitarios, Trey Parker y Matt Stone, que se hicieron amigos por ser fanáticos de la misma serie de comedia, Monty Python, una inspiración para lo que sería South Park, y entonces se juntaron para hacer su trabajo de final de semestre, un primer corto para el que usaron stop motion, para los primeros cortos, unos que ni siquiera llevaban el nombre de South Park. Pero sí tenían ese humor absurdo como de parodia, y a los cuatro niños protagonistas que todos conocemos. Kenny, que se mostraba vestido con un tono más pálido, pero igual de misterioso que siempre. Además de que sí, se muere en el corto comido por unas ratas. ¡Qué navideño! Kyle, que tuvo un gran cambio en los colores y la ropa que usa, ya que hacen que hasta parezca otro niño. Lo que nunca cambió es que era judío, algo que era muy necesario para poder hacer los clásicos chistes. Stan, que se mantuvo bastante igual en su diseño, solo cambió un poco el tono de los colores de su ropa. Y Cartman, que tenía la misma complexión y colores muy parecidos, además de que ya era bien racista desde ese entonces, haciendo burla de Kyle desde tiempos inmemorables. De otros personajes, pues nada, ni noticias. Pero sí apareció una niña bastante parecida a Wendy, así que se puede decir que también existe desde las primeras animaciones. Aunque aquí, uno de los cambios más notables fue que invirtieron los nombres de Cartman y Kenny. No era la técnica stop motion que normalmente vemos. Esta técnica usaba recortes, por eso es que se ven algunas sombras detrás de los personajes. ¿Y por qué usaron esta técnica? La razón es tan absurda y chistosa como el propio show. La idea era hacer una videocarta navideña que Brian Graydon, amigo de ambos y ejecutivo de Fox, le pudiera mandar a sus amigos. El nombre que tenían por esos tiempos era simplemente el espíritu de la Navidad, y el primer corto apareció en el 92, cinco años antes del primer episodio de South Park, conocido como Jesús contra Santa. Algo muy de South Park. Y sí, el diseño de Jesús se mantuvo para los años siguientes, y es que el segundo corto apareció en el 95, ahora con la estelar de Jesús contra Santa, siendo este segundo corto uno de los primeros videos virales de Internet. De hecho, fue a partir de este pequeño trabajo en donde se introdujo la frase ¡Frosty mató a Kenny! Que después se simplificaría a... ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ...para la primera temporada del show. La recepción de estos cortos fue tan buena que no solo ganaron un premio a Mejor Animación, premio LAFCA. También logró que dieran Luz Verde a crear el famoso show. Pero antes de que tuvieran el apoyo para la creación del show, uno de los errores más grandes que cometió el dúo fue no poner sus nombres en el corto, ya que pensaron que solo sería por diversión. Después de que el corto se convirtiera en un éxito viral de VHS, personas aleatorias comenzaron a atribuirse del mérito, por lo que casi les roban South Park. Llegar a Comedy Central no fue una tarea tan fácil, ya que a pesar del éxito y reconocimiento que tuvieron, las compañías no querían arriesgarse a lanzar un programa tan grosero al aire. Así que el propio MTV y otros estudios ¡Los rechazaron! Afortunadamente, Comedy Central no tenía miedo de los niños mal hablados y dio la oportunidad de lanzar el primer piloto. La serie ya oficial se estrenó en el 97 de Comedy Central. Cambió el estilo de animación que tenían los cortos. Y es que si lo hubieran mantenido, habría sido súper tardado a hacer un solo episodio, pues los cortos se tardaron tres meses cada uno. Así que decidieron que sería una mejor idea hacer animación por computadora, que era tan básica en ese momento que daba la misma ilusión de estar hecha por recortes. Y digo básica porque todos los personajes y objetos están hechos con las mismas formas. Solo hace falta ver a los niños que son prácticamente idénticos en forma. Nada más les cambia el cabello, la ropa y colores. Colores que son casi siempre primarios y secundarios, sin tonos muy trabajados y complejos. Y lo mismo para la voz. Siempre recordaremos la introducción que dice ¡Las voces son pobres y imitaciones baratas! ¡Y es que sí era cierto! ¡Casi todas las voces las hacían las mismas personas! Incluyendo a los creadores y para hacer las voces de los niños usaban la voz normal, pero con un efecto como de ardilla. Teniendo las nuevas técnicas, tuvieron que darle más carnita a toda la historia. Y pues el lugar en el que ocurrían todas estas nuevas historias es también lo que le da el título a la serie. South Park, que es un pueblo ficticio, pero sí existe un lugar llamado así, donde no hay nada más que piedras y pasto. Tanto el South Park ficticio como el de la vida real están en Colorado, lugar que se pensó desde los cortos porque Trey y Matt son de ahí. Para la temporada 1 la tuvimos desde el 97 hasta el 98. Esta con 13 nuevos episodios, los cuales son los más fantasiosos que hay y con pocas polémicas, claro. Esto dentro de los términos de South Park, ya que contenía racismo, burla a ciertos grupos y tan solo en el primer episodio vemos a un niño, Cartman, hablar de sondas que nadie quiere saber por dónde entraban. Esto era de esperarse, ya que Parker y Stone no se andaban con rodeos y se llevaron una inesperada decepción, ya que al público no le encantó mucho la serie y el show apenas y superó los 3 puntos en calificación. Incluso días antes de que se pusiera al aire, Herzog, el director de Comedy Central, casi casi se puso a rezar porque no lo arrestaran, después de lanzar un show con este carácter. Pero después de tantos rezos, nervios y sudor frío, South Park debutó en agosto de 1997, después de prácticamente ningún marketing. Raiden pensó que tendría suerte de conseguir que 200 mil personas lo sintonizaran. Sorprendentemente, el estreno tuvo 889 mil personas y el programa estaba atrayendo a más de 5 millones al final de la temporada. Fue un golpe instantáneo e insano. El programa estuvo en la portada de Rolling Stone, Entertainment Weekly y Newsweek. Esto fue lo que nos llevó a la temporada 2 de South Park, del 98 al 99. En la segunda temporada aumentó el número de episodios, ahora con 18 en vez de 13. Y hubo un montón de cameos y menciones especiales. Tuvimos una parodia de Saddam Hussein, al señor mojón y el regreso de Jesús. Una combinación que nos sería extraña de escuchar, pero en South Park es lo típico. Y después de estas dos temporadas, el equipo creativo de South Park se dio cuenta de que podían producir un episodio en solo 6 días. Esto significaba una gran oportunidad, aunque sería muy estresante. Pero sí podrían aprovechar para hablar sobre la cultura pop y los eventos del momento con mucha más rapidez. Y fue con este método como South Park dejó muy abajo a sus competidores. Y así, mientras que otros programas animados tardaron meses en producir un episodio, South Park satirizó y diseccionó la pasión de Cristo, los aumentos de la seguridad fronteriza de la era Bush, el caso de Terry Chavo y más en tiempo récord. Con todo este éxito y las personas aclamando South Park, llegó la temporada 3, desde el 99 hasta el 2000. Y en la tercera temporada tuvimos un poquito más de lo mismo, pero con un capítulo menos. Aunque aquí empezó el shippeo más grande de toda la serie, Craig y Tweak, que tuvieron todo un episodio dedicado para ellos. En la temporada 4, también fue en el 2000. Aquí tuvimos a otro personaje con su episodio especial, y es que es uno de los más recordados, el señor mojón. En esta temporada igual tuvimos 17 episodios sin muchas polémicas, además de las normales, claro. La temporada 5 fue lanzada en el 2001, pero para la quinta sí empezamos con todo. En el episodio 1 de esta temporada, la que solo tiene 14, se hace burla a un escándalo de Estados Unidos, que incluye la palabra CA-CA, que todavía no era común en la tele. Pues South Park hizo la burla, pero la hizo bien. En este episodio se dice la palabra 162 veces. El propio episodio tiene un contador, para que no te pierdas del número. Y también, esa fue la primera vez que Comedy Central permitió que se dijera esa palabra al aire, algo que hoy es mucho más común, y ahora sabemos que empezó con South Park. Viendo que había funcionado la polémica de la temporada 5, en la 6 tuvimos otra, pero mucho más asquerosa, que empieza con un hámster vivo entrando por un agujero frente a la clase de los niños. Y no, no era un agujero normal. Y después de eso, tenemos a un amigo del Chaplin malvado, dando una clase sobre razas. Todo esto en un solo episodio de 20 minutos, que siendo polémico, tuvo una gran recepción de los fans. Pero, mientras que a los fans les hacía muy feliz ver las burlas, a muchos otros no. y fue el caso de la temporada 7 y su episodio 12, que creó una trama nada más para tener la excusa de burlarse de algunas creencias. Algo que no les gustó, y se quejaron y amenazaron con demandar a South Park. Pero como ellos nunca lo hicieron, South Park siguió con las burlas y hasta hicieron un musical sobre esto. La temporada 8 pasó un poco sin gloria, y nada más porque no hubo polémicas, que para ese punto en South Park se traducía como éxito. Pero aquí tuvimos el episodio de los ninjas, algo muy recordado. En la siguiente temporada regresaron con otra gran polémica que hasta provocó que uno de los miembros del elenco se fuera. Y es que hicieron una crítica muy polémica a la cienciología. Fue tan fuerte la ridiculización que hicieron que Tom Cruise, que es un cienzólogo declarado, suspendiera la promoción de Misión Imposible 3 para Paramount, que pertenece a Comedy Central. Y además, el actor que hizo el personaje de Chef por años se ofendió y se fue, ya que también tenía esa creencia. En esta misma temporada también pasó otra polémica que hizo que uno de los directivos pidiera perdón públicamente y el episodio se retirara de la tele. ¡Así de intenso fue la situación! En el episodio había una estatua de la Virgen María que comenzaba con una escena un poco fuera de lugar. y para añadirle más burla, la sacaron al aire en vísperas del día en el que se festeja la Virgen. Aunque la Iglesia Católica hizo de todo para borrarlo, al final triunfó el mal, ya que el episodio está perfectamente disponible en servicios de streaming. La siguiente temporada siguió con esa crueldad y eso porque para cuando salió el famoso cazador de cocodrilos Steve Irwin tenía unas semanas de haber muerto y South Park hizo sus comentarios a esto en el episodio 11. La familia de Irwin rápido habló diciendo que era algo muy cruel, pero no pasó de ahí. Y después de tantas polémicas y temporadas pensaríamos que South Park no podría ser más odiado, pero para la temporada 14 de 2010 se volaron la barda por completo, ya que es la polémica más grande de todas. A diferencia de otros episodios, en ningún lado hallarás los episodios 5 y 6 de la temporada 14. Y es que aunque no seas fan de la serie, seguro escuchaste sobre esto y es que decidieron agregar una aparición del profeta Mahoma, fundador del Islam. Y obvio, ya sabemos con qué intención fue hecho y este episodio fue retirado de todos lados, ya que estos capítulos se clasificaron como un riesgo para la cadena. En este momento el show cuenta con 25 temporadas y sigue coleccionando polémicas, aunque ninguna le gana a la de la temporada 14. Y ya hemos visto el desarrollo de los personajes, vimos sus versiones adultas al rostro de Kenny, toda la maldad de Cartman y sus versiones parodia del Señor de los Anillos y aparte de superhéroes, las cuales se hicieron nuevas famosas por los videojuegos. Como South Park The Stick of the Truth del 2014, que fue una colaboración con Ubisoft. El juego fue muy bien recibido porque mantiene todo el humor de la serie. Y no es broma, tan solo el nivel de dificultad depende de cómo se ve el personaje y a pesar de todo es un buen juego RPG con su dificultad y no tardó en sacar una secuela. Ahora con el tema de los superhéroes, South Park The Fractured Butthole del 2017, que igual mantuvo una muy buena crítica y fue muy vendido en varias plataformas. En Xbox hasta fue el cuarto juego más vendido de ese año. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de South Park y todas sus polémicas?